Estar en casa y mirar Canal 4, porque está para mí el uno, el personaje del fútbol uruguayo. Nos dio tantas alegrías, bueno, más que nada al cuadro rival mío, ¿no? Tantas alegrías a Nacional, el fútbol uruguayo en sí, pero también afuera de la cancha siempre da que hablar. Es el señor Juan Ramón Carrasco. ¡Vamos! Bienvenido, ¿cómo estás? Demasiado, teke, 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 teke. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Maestro. Bienvenido para arriba. Pero fan suyo, nivel mil. Si habrás gritado. Tengo uno parecido. ¿Tengo uno parecido? Tengo uno parecido. ¿Se viste muy bien? Sí, sí. Bienvenido. Me acuerdo, me olvido más, una nota que le querían hacer poner el chaleco, un juez. Y dijo, yo me voy a poner un chaleco y mirá la falla que tengo. Claro. Me mató, me mató. Claro. ¿Te acordás? Me tapa, me tapa. Te tapa el caballito. Me tapa el caballito. Ponete como J.R., ponete como acá en la cancha, ¿no? Y te acordás cuando te pinchabas de gala para dirigir a la selección, ¿te acordás? Claro, también. Bien, bien. También. Pero ahí marcaste vos el quebrero, ¿no? Porque generalmente lo deté de la selección acá del Uruguay, era camperita, larguita, pero vos, trajecito, y de color amarillo. Sí, ahí estaba. Vamos a hacerla descontraturada un poco la nota, ¿no? Sí, como tiene que ser. Este, que no me dejaron llegar al, ¿cómo es? Al blanco. Porque querías los colores de la bandera. Claro. A ver. Puse el celeste. Sí. El amarillo contra Brasil, ¿te acordás? Me acuerdo perfectamente. Y me faltaba el blanco, que no me llegué, ahí no llegué. No llegué a este blanco. Y no, porque habíamos dirigido cinco partidos en la eliminatoria. Mirá que fallé. Mirá que fallé. Mirá que fallé, hombre. Sí. Qué pro hombre, hombre. Este, y venía el partido, venían los partidos con Colombia y Perú, y no llegué, no me pasabas acá. No, 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 el amarillo fue en Brasil, claro, de visitante. Sí. Este, así que bueno, siempre le impronta, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Impronta, digo, no, 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 no sé, esquematizado, ¿viste? La espontaneidad. Compite los esquemas, ¿sí? En todo. O sea, son trajes, de repente por ahí está aquel que le gusta lo tradicional, que se respeta, y está aquel que lo que le gusta, de repente lo que le gusta a uno, se siente cómodo. Está bien, pero yo te lo llevo al fútbol eso. Claro. A vos no ser tan tradicional, no, sacando la ropa, a nivel de juego, ¿de juego en contra? ¿Vos decís capaz que si eras esa onda que vendías de la garra charruba y mantenías el planteo como estaba y no tanto cambio, si era más tradicional, en la sesión uruguaya seguías un poco más? El tema, el tema que lo que te juega en contra es con el diario Lunes. Claro. Entonces, si vos con el diario Lunes agarrás y decís, por ejemplo, acá casi nadie jugaba con tres puntas. Nadie. Nosotros, equipo chico, mediano, lo que sea, tres puntas. Por suerte, tenemos récord de goles con River y Fénix, récord cuando se jugaban, no sé si 30 y pico partidos, puede ser, en el año. Sin intermedio. Sin intermedio, bueno, y llegamos a hacer la friolera de 90 y pico de goles con esos dos equipos, goleando a los grandes, que eso era impensado. Este, ¿y qué pasa? El tema es que salió bien, pero no salió bien porque, de casualidad, salió bien porque, bueno, nosotros tenemos, futbolísticamente lo entendemos bastante. Entonces, a ver, vos pensás, son dos arcos. Acá defiendo y allá tengo que llegar. Para llegar, ¿con qué voy a llegar? Hoy en día ustedes ven que ya los punteros no existen, que no juegan con 10, que juegan con volantes, con los volantes, con la característica, por supuesto, que se desdoblen. Y con eso, para mí, para mí, por eso, de repente no caes simpático, ¿quién te va a hacer la mejor función del puntero? El puntero, no te la va a hacer el volante. El volante, entonces, tiene que hacer la de defender y la de llegar. Y la de llegar, por ahí, para un centro o una diagonal esporádica. Entonces, esa es la diferencia que tengo y defiendo y no me voy a apartar de eso, de que, bueno, el fútbol son dos arcos. De acá para acá se defiende y de acá para allá se ataca. ¿Quién hace mejor la parte de atacar? Un puntero, un 9, la característica la podés elegir, si te gusta el juego aéreo, si te gusta por abajo, la velocidad, la magia, bueno, un montón de cosas. Por eso es lindo el fútbol. Entonces, pero no negocio la parte esa de que para atacar vos llegás con características diferentes, que eso, como hacen así, piensan más en tu arco que en el arco del rival. Ahora, Juan, y vos, por ejemplo, yo me imagino aburriéndote viendo muchos partidos del campeonato uruguayo. Me imagino frente al televisor, aburriéndote viendo unos cuantos partidos. Ahora, te imagino o pienso que cuando viste la Sub-20 lo disfrutabas en este Mundial. ¿Te gustaba la propuesta del equipo, del Broly? Sí, la verdad, ya me encantó en el sudamericano, porque siempre soy de decir las cosas. Por supuesto, me gusta mucho más hablar de lo lindo o de lo bueno que de lo feo. Pero a veces de lo feo, vos también tenés que saber escuchar para mejorar, y no es aquello porque ganaste y ya está todo bien. El sudamericano, hasta el partido con Brasil, la final, espectacular. Hasta el primer tiempo contra Brasil, ese Uruguay, me enamoró, me enamoró, espectacular. El segundo tiempo, porque le servía el empate, que ahí, no sé, porque no lo hablé ni averigüé, no sé si fue por Broly o por los jugadores que a veces, en eso tengo experiencia, a veces vos querés que hagan tal cosa inconscientemente o el rival a veces te lleva a otra cosa. Entonces, no sé si por Broly, pero sé que el segundo tiempo de Uruguay contra Brasil distó mucho de todo lo que había hecho hasta esa final. Pero ¿por qué? ¿Cuál fue la razón? La razón era que con el empate, Uruguay era campeón igual. Aguantamos el resultado. Entonces, como que ya el segundo tiempo, inconscientemente, no sé, puede ser, como que se fueron para atrás. Es un sello del fútbol uruguayo también, ¿no? Y más cuando jugamos copas internacionales. ¿Qué pasa con los jugadores de acá? Aguantamos el resultado, vemos lo que proponen los demás y después proponemos nosotros. Pero viste que está instalado aquello que si vos salís a empatar, perdés. Totalmente. Y bueno, ese segundo tiempo Uruguay, como inconscientemente, viste, se fue para atrás, le dio la pelota, el terreno a Brasil y bueno, terminó perdiendo. Juan, ¿y la llegada de Bielsa a la selección mayor, cómo la ves? Yo la veo bien, la veo bien, soy pro Bielsa. Ahora, siempre me gustó la propuesta, porque es de un entrenador, viste, que, bueno, como me gusta, que sale a ganar. Tiene cosas tuyas, ¿eh? Bueno, muy bien, muy bien, porque no decís que tengo cosas de él. No, tiene cosas tuyas. Somos locatarios. Sí, señor, tiene cosas tuyas. Somos locatarios. Porque en un programa me preguntaron si yo era, ¿cómo es? El Bielsa Uruguayo. El Bielsa Uruguayo. Entonces digo, no, en todo caso será él el Carrasco Uruguayo. Claro, Argentina. Si yo estuviera en Argentina, bueno, sí, sería. Claro, absolutamente, de acuerdo. Entonces, por eso te digo que me gusta, ¿sí? Porque vamos a ver un Uruguay, de repente, como pocas veces, por decir pocas, sino cuando estuvimos nosotros. Claro, claro, claro. Que era un Uruguay que salía a ganar. Porque no hay que olvidarse, no nos quedemos con la parte amarga, no nos quedemos con aquello de Paraguay, Bolivia y Venezuela, porque el resultado sí fue feo, los dos, pero en los puestos dentro de la cancha, Uruguay, el partido con Paraguay, perdimos 4 a 1, porque si se daban la alcance de gol, si era 8 a 4 a favor de Uruguay, estaba bien. Y con Venezuela, yo digo 10 a 3 y perdimos 3 a 0. ¿La falla ahí dónde está? ¿La casualidad o la gente ahí llama el tema del jugador, que no termina de definir? Y la falla por eso es fútbol, ¿viste? A veces la pelota no entra, el rival te llega y te concreta, y de repente está aquello de que tenemos alguna, en esto me pongo, de que hay colegas, y no quiero de repente que se tome mal, pero se sabe. Hay colegas que vamos arriba que tenemos que ganar, vamos arriba que somos los mejores, van a la cancha, propuesta futbolística no se ve, pero no me pregunto cómo, pero ganan. Acá quienes hablan es de entrar a la cancha y les doy un GPS, porque el jugador tiene que saber todo, cuándo tiene la pelota, cuando no tiene la pelota ya depende de lo que hace el rival, entonces sí, decís bueno, nos paramos así, marcamos así, el anticipo, vos presionás acá, vos escalonás acá, montones de cosas que se trabajan también para defender, pero ya no es lo mismo porque el rival improvisa, no sabés. Bueno, entonces pasa, viste, de que uno le da el GPS y bueno, y el jugador, a mí no me pasa de ganar por suerte, no tengo, los equipos nuestros, cuando ganan, ganan porque juegan mejor, porque hacen cosas que se practican, por un planteo futbolístico, por una estrategia y bueno, y hay otros que de repente les llegan 14 veces, llegó una vega en una cero. Juan, ¿sos un excelente jugador, pero mejor técnico o sos un excelente técnico, pero mejor jugador? Buena pregunta. ¿Qué fuiste más? ¿Qué fuiste mejor? Juan, desde que te sentaste acá te estoy haciendo mega pregúnticos. Ey, es Silvia Pérez. Es Silvia Pérez. Silvia Pérez. Muy buena pregunta, la verdad, no la había pensado. Bueno, venís otro día y la contestás. No, no, pero soy de improvisar, no soy de, a ver, ¿qué digo? Lo voy a decir ahora y lo diré dentro de 100 años. Por favor, que quede anotado que puse contra las cuerdas en la entrevista al señor J.R. Por favor. Porque no la había pensado, la verdad nunca me lo hicieron y no, tampoco, nunca lo pensé. Este, si soy mejor jugador. ¿Sos un excelente jugador, pero mejor técnico o sos un excelente técnico, pero mejor jugador? ¿Qué fuiste mejor? No, para mí jugador. Mejor jugador que técnico. ¿Sabés por qué? Porque la improvisación, las cosas que la hacía, las hacía, ¿me entendés? Porque muchas veces tenía que también decirle al compañero, ¿me entendés? Mirá que yo hago esto, anda allí que la pelota te va a caer ahí. Y como entrenador yo lo entreno, lo enseño, montones de jugadas, pero dependo de qué jugador, más allá del rival, que lo ponga en práctica. Eso significa que ya como jugador tenías estirpe de técnico. Sí, sí, claro. Hiciste la dos cosas a la vez. Claro. Claro. En la cancha hiciste la dos cosas a la vez. Claro. Me pará, quiero preguntarte una cosa porque, digo, me quedo pendiente al chero de Broly, lo tuviste, a Broly. Sí, sí, lo tuviste. Está en España, ahora profesionalmente nos está mirando, por la aplicación y todo. Está en una etapa de definición. ¿Qué hace? Sigue la sub-20, toma otro rumbo, tuvo el nombre de él en Peñarol, no sé cuánto. ¿Qué consejo le das vos con ese vínculo que tengo? ¿Qué tendría que hacer Broly? Porque a veces te encasillan técnicos juveniles, ya listo, quedaste ahí con esa ancla, con las juveniles. ¿Qué tendría que hacer Broly? No, me imagino, él como entrenador, lo que tendría que escuchar son las ofertas que debe tener ahora o le podrán llegar. Y a él tendría que priorizar y es muy joven. Él podría de repente todavía pensar en la gloria y no tanto en lo económico, porque yo pienso de que de repente en lo económico pueden venir ofertas de los países árabes, yo qué sé, seguramente. Pero también está aquello de que vos estás en los inicios y él ha tenido, la verdad que ha tenido logros importantes porque salió campeón del Libertador. El Compañarol es su 20, vicecampeón de América con Uruguay y ahora campeón del Norte. Bueno, ¿qué te parece? Yo creo que tiene para pensar todavía en la gloria. Ese sería mi consejo, no tanto en lo económico. Voy a hacer un par de preguntas rápido porque ya estamos aquí redondeando y te vas a quedar hasta el final con muchos espacios que tenemos para vos, J.R. Primera, ¿por qué no estás dirigiendo? Es una opción tuya o una opción que no te surge ni un cuadro que te seduca. La segunda, estaba viendo imágenes ahora y a través de la pregunta de Gigi. A mí lo que me parece extraño, vos fuiste uno de los máximos goleadores de Nacional, 124 goles. Eres un tipo referente que le dio tanto. Dirigiste y saliste campeón, o sea... Llenaba el parque central cada vuelta. ¿Y no te parece raro también que a veces hay hinchas que se ponen en contra cuando tienen tu nombre? No, hincha no. O gente, o dirigente, no sé. No, no ponga esa palabra porque una de las cosas cuando Alarcón me trajo a Nacional como entrenador, lo primero que hicimos con la familia y mis compañeros de trabajo, a la parte ahí donde se hacen socios, y hice la famosa pregunta de cuántos socios había en ese momento. Y me dijeron 28.000. Y dice, ¿por qué querés saber? Le digo, porque muchos o algunos dirigentes decían de que a mí no me traían porque supuestamente se borraban socios. Por eso digo, vamos a la verdad. Claro, exacto. Vamos a la verdad. ¿Se refleja o no? Claro, como siempre, ¿no? Como siempre digo, la verdad con el argumento. Porque es verdad o opinar, puede opinar todo o la verdad cada uno dice su verdad. El tema es el argumento, que eso me encanta. El argumento. Datos no opiniones. Ahí está. Entonces le digo, no, pregunto, digo, porque algunos dirigentes decían que a mí no me traían como entrenador porque era conflictivo o porque Carrasco es muy especial y se borran socios. Entonces, quiero saber ahora que soy entrenador de Nacional, a ver si se borran o... O se suman. O se hacen a partir de... Bueno, nosotros tuvimos creo que ocho meses en Nacional. En esos ocho meses se hicieron 24.000 socios. Récord. Disparate. Récord, no disparate. Récord. Sin traer ninguna figura, porque después está aquello, que vos también, entrenador, bueno, traeme a fulano. Bueno, por Luis también, por récord, ¿no? Bueno. Tiene una duela. No, 10.000 socios se hicieron con Suárez. ¿Vos hiciste más socio que Suárez? Sí. Sí. Entonces, son datos. Claro. Son datos. Y no palabras. Claro. Y la otra, rápido. ¿Por qué no? Ahora, no me digas si yo soy mejor que Suárez, no. No. Porque no, porque si no... Tiene cosas tuyas también. No, no, porque si no se va... No, no, porque si no se va a patrullar. No, no, porque si no se va a patrullar. No, no, ponédmelo. Ahí está. Fui más que Suárez. Muy bien, Yanina, defienda, defienda, defienda. Ahora, la primera que te dice rápido, porque tenemos poco tiempo, en la tercera, yo la dejo de lado. ¿Por qué no dirigís? ¿Por un tema tuyo, personal, o porque no llega el cuadro indicado para vos? No, he tenido oferta, sí, pero claro. Mirá que esto, ¿vos querés que conteste rápido o la contesto con...? No, tiene que ser rápido. Esta vez, porque se van a matar a mí, a manejar a mí, a manejar a mí. Es una lástima porque... Es una lástima porque... Pero igual te la hago rápido. Dame argumento, dame argumento. Yo me banco. Te la digo rapidito porque digo, pero... ¿Sabés la pregunta? ¿Qué me hago? Porque la verdad pura, la verdad pura. Porque es muy cómodo decir, como muchos colegas, he tenido oferta del exterior, tengo oferta acá. Estoy con proyectos. Tengo proyectos. Dame que me convence. Imaginate, imaginate que, gracias a Dios, no tengo la necesidad de mentir porque nunca, no me siento cómodo. Y aparte soy un tipo recontra, pero recontra feliz, recontra feliz, familiarmente, porque tengo una familia, gracias a Dios. Y digo, entonces disfruto mi casa, la disfruto, me paso, voy mucho al gimnasio, tengo el día lleno de felicidad. Entonces, el hecho de trabajar, me encanta, me muero por trabajar, me muero por trabajar, porque es algo que lo disfruto. No soy el que sufro, disfruto lo que hago. Pero acá está el tema de los cráneos, a los que ponen la plata en los equipos, que vos sabés que no me cierra, que estés sin trabajo, que estoy sin trabajo, y empezás a nombrar, no te voy a nombrar todo lo que se han vendido, pero te voy a nombrar dos nomás. Juzgarte en 60 millones ahora, y cuate en 16 millones de dólares. Que, pensá en esos números, y lo de la SAD, se le dice, la SAD, que no haya uno que diga, vos Carrasco estás sin trabajo, vamos a contratarlo. Claro, es lo que está, es lo que generó. Digo, no sé por dónde pasa el filtro, el filtro. ¿Te considerarán caro? No existe eso, Janina, digo, de que caro, caro es aquel... Si después vendés uno a 60 millones... Claro, pará, 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 no, no, caro es aquel que no te clasifica una Copa Internacional, que gracias a Dios... Vos siempre clasificás. Siempre en los equipos que he estado, Copa Internacional, y después agarrar la lista de los jugadores con el sello del tiquitiqui. Claro, claro, entiendo. Y entrás a sumar, y yo no sé cuántos millones y millones de dólares. Entonces, bueno, no, pero por eso te digo, entonces, la verdad que no sé por dónde pasa, porque yo sé que pueden ser... Ya va a llegar. Janina dijo que es caro. No, pero yo no me quita el sueño. Janina dice, es caro. No, pregunto. Ya olvidate, claro, no, no, es una pregunta, pero también está aquello, viste, que dicen... Lo barato sale, claro. No, claro, y si no está aquello que dicen, pero viste cómo es Juan, viste cuando viste... No, no, viste cómo es Juan, y entonces yo digo, pero cuando te dicen eso, decíle cómo es Juan. ¿Qué es Juan? ¿Qué es Juan? A vos, te decime. ¿Qué es Juan? Pero por eso te digo... ¿Quién es Juan? No, no, Juan es un tipo espontáneo que le gusta ganar, que no como sea, no como sea, capaz que una final sí te la gano como sea, pero después lograr los objetivos, por supuesto, pongo la vara alta, no pido premio por descenso. Eso es exigente. No pido... No, no te cobro los tres meses si me da salida, que hasta eso tendría... Ah, bueno. Pero venía a lograr acá. No, 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 no. ¿Qué le dijiste el programa? No, 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 no. Pero por eso te digo, soy un caso totalmente atípico, porque qué entrenador cuando te dan salida no te cobra los tres meses. Porque acá estoy hablando contra el gremio, que se lo ganó en buena ley. Claro. Dice que no está mal, le digo que... No está mal tampoco. Está bien, está bien, bueno, pero Carrasco, porque es especial... No lo hace. Te puede gustar o no, pero es diferente, ni mejor ni peor, yo no lo cobro. ¿Por qué? Porque si no estoy trabajando. Y si me sacan, es porque no hice las cosas bien, seguramente. O sea, entonces... Y de hecho, siendo así... No hay oferta. No hay oferta, he tenido oferta, sí. ¿San Lorenzo te llamó? Sí, no, no, he tenido oferta. De acá también, de acá también. Lo que pasa es que no cierra, no cierra, de repente, en la expectativa que uno tiene. Juan Ramón se cuida mucho, sé que a eso de la una, a una y media empieza a tomar mate, recién, no sé si, no, más o menos. Sí, muy bien, muy bien. Ando con el mate en la camioneta, no lo sé, porque ahora cuando vine, ¿cómo es Melanie? ¿Cómo se llama? Belén. Belén, a Belén le dije, vine con asadito ese que lo cortás con el dedo. Sí. Sí, y con suprema de pollo, porque ahora voy para mi mamá, le mando un beso, dentro de un rato, después que termine acá, voy para ahí, queda vivo acá en el centro. Y entonces le llevo el asadito ese, para que lo corte con el dedito, ese de exportación, y la suprema de pollo para mi hermano, para mi hermano que viene de Las Piedras y nos reunimos. Qué lindo. Voy a llevar unos bizcochos de panadería Bambi también. Voy a llevar unos bizcochos de panadería Bambi también.